Has sido una persona que, como nos comentabas antes, has dado cursos en la universidad, sigues siendo profesor en la universidad. ¿Qué diferencia te has encontrado entre pasar o compaginar la parte más presencial con la parte online? ¿Y qué ventajas ves de ser un profesor online hoy por hoy? La ventaja, número uno, es que llegas a mucha más gente. La número dos es que la gente hace la formación a su tiempo, a su medida y ahí cuando puede. La número tres es que es más bueno para mí porque, no me repito, yo en la universidad llevo siete años dando clases y sé que cada lunes y cada jueves del primer trimestre explico lo mismo y que el año que viene explica lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo, de hecho, estando en la universidad, a veces soy muy crítico con ella y les digo, tendríamos que buscar la manera para que el contenido estuviese grabado y que la gente viniese a la universidad a trabajar en el contenido, no a explicar el contenido y luego mandarles ahí fuera a su casa para que hagan unos ejercicios que no han entendido, que no saben, que yo como profesor no he explicado bien o lo que sea. Entonces, tendríamos que cambiar eso. Y yo creo que ya hay universidades que están cambiando y para esto la formación online. que tengan unos vídeos y que vengan a clase con dudas, con preguntas y con la aplicación de esto. Entonces, las formaciones que hacemos, tanto más presenciales, etc., buscamos esto. La formación está ahí, está muy bonita. Pero al final el contenido, y en eso estoy muy obsesionado, no es el que va a hacer que cambies, que despegues, ¿no? Sino la acción. Y yo creo que puede ayudar mucho en la implementación y en la acción de sus finanzas, de sus inversiones, ¿no? Por lo tanto, la universidad, para mí, en algún momento debe ir reciclando eso, ¿no? Debe ir cambiando de ser un sitio donde hay una aula, ¿no? En forma de escuela, que se sienta y escucha y toma apuntes y a ver si no me he dejado nada y teme el examen a un sitio donde esto lo haces en casa y vienes ahí con dudas para que se solucionen juntas y el aprendizaje sea junto.